A continuación, el programa para emprendedores, Empresarios 818, donde Raúl Lugo compartirá ideas, estrategias y herramientas que al aplicarlas, llevarás tu negocio a otro nivel. Venderás más y alcanzarás más. Busca una libreta, una pluma y toma nota. Ahora con ustedes, el coach de Empresarios Raúl Lugo. Raúl Lugo. ¿Qué tal? Saludos, bendiciones. Qué bueno que estás aquí en el programa de emprendedores, Empresarios 818.com, la página que te da ideas, estrategias y te equipa en tu empresa, en tu negocio, en tu ministerio. Y hoy quiero compartir tres cosas que tú necesitas controlar en una economía desafiante. Tres cosas que necesitas tener tú el control. Yo quiero que tú tomes nota. Yo quiero que tú comentes en la parte de abajo y si es posible también compártelo con alguien, con tus asociados, con tus empleados, con tu esposo, con tu esposa, con alguien que está en tu empresa, en tu negocio. Porque estos principios que estaré compartiendo contigo en el día de hoy te van a ayudar a que tu empresa despegue, que tu empresa tenga éxito en una economía difícil, desafiante como la que estamos pasando en estos momentos. ¿Estamos listos? Vamos a lo que tenemos que hacer para controlar las cosas que tienen que tomar control, que tú lo puedes hacer. Hay mucha, mucha confusión, la economía está incierta, pero tu negocio tiene que seguir prosperando, triunfando, porque Dios te lo dio. Tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas que tienes que controlar? Número uno, tus pensamientos. Número dos, tu actitud. Y el esfuerzo que tú le pones a tu empresa, a tu negocio. Lo que piensas, lo que entra en tu mente. Cómo tú vas a actuar en tu negocio. Y el esfuerzo que le vas a dar. Estos tres son esenciales para que tengas una empresa de éxito, para que mientras otros están llorando, tú estás produciendo, trabajando, moviéndote. Porque no hay excusa, hay que hacerlo. Vamos a hablar de lo primero. Los pensamientos son bien fáciles de ser manipulados, afectados. ¿Por qué? Por las cosas negativas. ¿Por qué? Por las noticias que estás viendo. Por las redes sociales, por los comentarios. Todo es negativo. Todo es malo. No va a estar bien. Entonces, entra a tu mente de que tu negocio se va a ir a pique. De que no vas a tener clientes. De que vas a sufrir unas pérdidas en tus finanzas. Pero entonces tú tienes que detenerte y decir, no, espérate. Yo no puedo seguir escuchando cosas negativas que van a influenciar a mi empresa, a mi salario, a mi sueldo, a mis ganancias. No te dejes infectar la mente con cosas negativas. No. De las noticias, no. Entonces tienes que controlar lo que entra en tu pensamiento. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Que tenemos que pensar en ciertas cosas. Lo bueno. Lo justo. Lo puro. Si hay virtud alguna en ello. En esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué vas a hacer? Lee libros que te ayuden. Busca videos que te ayuden. Escucha audios que te ayuden en tu empresa. En el área que tú te dedicas. Si estás en Vines Raíces. Si estás en Préstamos Hipotecarios. Si estás como representante de un suavizador de agua. Si estás en el negocio de comida. Si estás limpiando alfombras. Vendiendo automóviles. Vendiendo ropa. Vendiendo productos naturales. Vitaminas. Tienes que estar llenando tu mente de cosas que te ayuden en tu negocio. En tu empresa. No de estas cosas negativas que te detienen. Te aguantan. Porque lo que hace lo negativo. Te paraliza. Y tú te quedas así frizado. Entonces. Los únicos que se quedan congelados son los muertos. Y tú no estás muerto. Tú estás vivo. Tu negocio cobra vida. Tu negocio se levanta. Alguien me dice que sí. Alguien me dice yes. Es tiempo de que tu negocio en medio de la crisis siga vivo. Por lo tanto piensa en cosas que te ayuden en tu empresa. En tu negocio. Estás recibiendo a alguien. Estás perdiendo algo en esta hora. Recuerda empresarios818.com La página que te conecta con ideas para tu empresa. Para tu negocio. Una vez tú controla tus pensamientos. Porque lo que entra por tus ojos. Por tus oídos. Es lo que va a tu mente. Entonces tú lo vas a controlar. Pensar en todas las cosas buenas. Estás listo para el próximo paso. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Tu actitud. Tus pensamientos van a determinar tu actitud. La forma en que tú actúas. Dicen Proverbios 13.4 De que el diligente prospera. Es bendecido. Adquiere riquezas. Pero el necio no. Se queda esperando. Lo lleva a la pobreza. Entonces tenemos que tener una actitud. De que vamos a hacerlo. Una actitud de que. Que hay que hacer en mi trabajo. Llamar. Buscar. Tocar. Hacer videos. Estar en las redes sociales. Contactar nuevas personas. Aprender más de productos. ¿Cuál es tu actitud? En tu empresa. En tu negocio. ¿Tú eres del montón? ¿Del promedio? ¿O tú eres diferente? Tu actitud va a determinar tu altitud. ¿Te has escuchado ese refrán? Tu actitud determina dónde vas a llegar. Entonces cuando tú controlas la actitud. Tuya. Puedes alcanzar mucho más. Puedes lograr mucho más. Entonces tienes que revisar tu actitud. Sé diligente. No te duermas. Levántate temprano. Haz la llamada. Muévete. Conéctate con gente nueva. Busca oportunidades. Mientras estés vivo. Estamos vivos. Hay esperanza. Tienes que tomar acción. Obviamente mantén. Las medidas de precaución. No te puedes tampoco descuidar. Pero tienes que hacerlo. Tienes que reinventarte. Tener una actitud de que hoy voy a hacer algo diferente. Hoy me voy a mover. Esta es mi temporada. Yo soy diligente. Dios te dio un negocio. Una empresa para que multiplique. Para que crezca. No para que venga. Y no para que la cierres. Tienes que reinventarte. Reinventate. Tienes que tener otras cosas que no tenías antes. Hazlo. Lo importante es que tengas una buena actitud. El pensamiento. Te da una buena actitud. Aquí estás recibiendo algo. Coméntame en la parte de abajo. Y te estás ayudando de una forma o de otra. Actitud. Toma nota que esto es importante. Y el próximo es esfuerzo. Tienes que esforzarte. ¿Cuándo? Algunas veces. Todos los días. Josué 1.9 dice. Esfuérzate y sé valiente. Jehová salió a Josué. Tres veces. No. Una. Dos. Tres. Esfuérzate y sé valiente. En tu negocio. Esfuérzate y sé valiente. En tu empresa. Esfuérzate y sé valiente. En tu ministerio. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque viene el momento que tú quieres soltarlo todo. Que no tienes fuerza. No sabes qué hacer. Ahí es donde tú dices. Aquí es que yo voy a trabajar. Aquí es que voy a lograr mis sueños. Aquí es que voy a lograr mis metas. Porque tengo un por qué. Tengo una razón. Para esforzarme. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás recibiendo en esta hora? ¿Cómo te vas a esforzar? Las llamadas que vas a hacer. Los correos electrónicos que vas a enviar. Los mensajes de texto. El blog que vas a poner. La página nueva de internet. Que vas a inventar. Que vas a hacer. Que vas a modificar. El plan de trabajo. Te esfuerzas a tener un plan. Llamar. Buscar información nueva. Darle información relevante. A mis clientes. Llamar a los clientes viejos. A los nuevos. Preguntarle cómo están. Decirle que estoy aquí para ayudarte. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Pero yo estoy para servirte. Entonces cuando tú te esfuerzas. Cuando tú haces la llamada. Tú vas la milla extra. Cuando todo vuelve a la normalidad. Se van a acordar de ti. Porque quizás que ahora no te pueden comprar tus productos o servicios. Pero eventualmente. Van a decir. Caramba. Se acordó de mí. Déjame llamarlo. Déjame buscarlo. Déjame recomendarle a alguien. Entonces. Tienes que esforzarte. Tienes que sacar fuerza. De no tienes. Dios te la da. Para que tengas una empresa. De bendición. A otras personas. No importa si tú eres electricista. Si tú eres el plomero. El presidente. O un predicador. Tienes que esforzarte. Estos tiempos. Son tiempos duros. Pero para los que se esfuerzan. Van a alcanzar. Tú crees que con esta temporada. Hay personas que. No están haciendo. Dinero. No están produciendo. Hay muchos que lo están. Muchos no. Pero otros sí. Entonces tenemos que. Enfocarnos. Tenemos que. Esforzarnos. A producir. Porque Dios te llamó. Para eso. No importa el negocio. Que tú tengas. Reinvéntate. Esfuérzate. Haz algo diferente. Y vas a lograr. Grandes cosas. Dices amén. Dice que sí. Dice yes. Vamos a hacerlo. Vamos a esforzarnos. Esta es tu temporada. Este es tu tiempo. Este es tu año. Recuerda. A principios de año. Bien emocionado. De repente. Pum. No. Te vas a levantar. Vas a recibir fuerzas. Y lo vas a lograr. Estoy hablando con emprendedores. Con empresarios. 8. 18. Aquí está mi. Mi correo electrónico. Si necesitas. Más información. Necesitas comunicarte conmigo. Envíame un correo electrónico. Vamos a repasar lo que hablamos. En el día de hoy. Tres cosas que tienes que controlar en tu empresa. Si tú no lo controlas a ellos. Y te controlan a ti. Y tu empresa se puede ir al piso. De pique. Número uno. Tus pensamientos. Lo que entra por tu mente. Tus pensamientos. Tú vas a leer. Tú vas a buscar información que te ayude. A que tengas buenos pensamientos. Número dos. Tu actitud. ¿Cómo es tu actitud? Perezoso. Trabajador. De vencedor. De más que vencedor. De conquistador. ¿Cómo es tu actitud? Y número tres. Esfuerzo. Tienes que esforzarte. Tienes que sacar fuerza. Y hacerlo. Creo que este es el tiempo. De que Dios va a usarte a ti como nunca antes. Dios te va a usar en tu negocio. En tu empresa. Que necesitan escucharte a ti. Como líder. De que tú les de ayuda a ellos. Para que ellos sigan hacia adelante. A tus empleados. Si es que tienes. A tus clientes. Que creo que tienen muchos clientes. Y los que vienen. A todo el que te rodea. Van a ver que tú eres diferente. Me dices que sí. Quiero orar por todos los empresarios. Que me estás viendo. En esta hora. Comparte este video con alguien. Por favor. Compártelo. Yo sé que le va a ayudar. A obtener unas herramientas. Unas ideas. De tanto negativo que hay. Vas a escuchar algo positivo. Algo motivador. Algo que te inspira. A que siga adelante. Ok. Pero quiero hacer una oración. Antes de despedirnos. En esta hora. Por todos esos emprendedores. Hombres y mujeres de negocio. Que Dios le ha dado. Una empresa. Una compañía. Un ministerio. Para que marquen la diferencia. En tu ciudad. En tu estado. En tu nación. Donde quiera que te encuentres. Dios te plantó. Para que eches raíces. Para que te expanda. Para que crezca. Para que no disminuyas. Para que hagas algo grande. Para el reino. De Dios. Oramos en esta hora. Amén. Padre. Te damos gracias por este día. Gracias por estos empresarios. Estos emprendedores. Te pido de que tú los uses con poder. Para que puedan entender estos tres principios. Que tienen que controlar. Estas tres cosas que tienen que controlar. En su negocio. En su vida. Para que puedan prosperar. Y ser de bendición. A muchas personas. En el nombre. De Jesús. Mira todo temor. Sácalo de su mente. De su negocio. Que ninguna plaga toque su morada. Señor. En el nombre de Jesús. Caerán mil a su lado. Y diez mil a su diestra. Más a ellos no llegará. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria. Toda la honra. En esta hora. Amén. Y amén. Gracias por verte. Este programa. Este video. Esta información. Que estamos aquí. En empresarios 818. Dios depositó algo dentro de ti. Para este tiempo. Hay personas que lo necesitan. Deposito una semilla. Que al germinar. Vas a producir finanzas para ti. Y esa finanza. Tú vas a utilizar para expandir el reino de Dios. Aquí en la tierra. Se trata la próxima. Gracias por el comentario. Está envíenme un correo electrónico. Si necesitas más información. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Y recuerda. Con Dios lo tenemos todos. Sin él no somos nada. Y Dios te da el poder. Para hacer. Las riquezas. Éxito. Bendiciones. Se trata la próxima. Hasta luego. Gracias por compartirlo. Y por los comentarios. Bendiciones. Gracias por escuchar el programa de hoy. Empresarios 818. Con Raúl Lugo. Para más información o alguna pregunta. Puedes llamar o enviar texto al número. 321-948-1481. Llama o texto al 321-948-1481. Raúl Lugo. Con mucho gusto. Te asistirá. Además. Nos puedes buscar en la página. Empresarios 818.com Será hasta la próxima semana. Éxito y bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.